Es un peligro porque la calle no está tan amplia, entonces es un peligro porque se puede ir cualquier carro por ahí, ¿me entiendes? Ese hoy está, lo llenan de basura, es para que los carros tengan más protección, cuando vaya un autorita o algo, la gente echa basura ahí porque es un hoyo, ¿tú me entiendes? Ah no, eso tiene muchísimo tiempo, ya lo tiene años y años. ¿Y qué le han dicho a las autoridades? Realmente hicieron una protesta, por si es que hace ya unos días atrás, hicieron un plazo como de unos 15 días, pero ya ese plazo venció. Ya venció, no, esa gente no está en eso. Ah, lo malo, ellos están cansados de venir y vienen, y quedan de volver y no vuelven ninguno, ni obra pública, ni el ayuntamiento, ni de Santiago, de ninguna parte. ¿Ustedes tienen que ver a qué se están haciendo de la vista gorda ante una situación de tanto peligro? Ese es un peligro, cualquier día de esto, rogarle a Dios que no se vaya un camión por ahí. Gracias. 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 Gracias.